¡Oh! 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 ¡Ay! 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 Cumbia soleada que tienes frescura de brisa Cumbia soleada que tienes de mujer la sonrisa Cumbia caliente que llevas en tus notas de fuego la alegría imponente y voluosa del pueblo costeño ¡Ay! 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 Cumbia soleada que tienes frescura de brisa que tienes frescura de brisa Cumbia soleada que tienes de mujer la sonrisa Cumbia caliente que llevas en tus notas de fuego la alegría imponente la alegría imponente y voluosa del pueblo costeño ¡Ay! 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 Cumbia soleada 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 Cumbia dueña